bueno chicos qué cojones pasa cómo andáis en un día de 13 de octubre de 2022 cuando antes cuando veíamos las películas futuristas en el 2022 los coches iban a ir por iban a ir por por el cielo y su puta madre y aquí no nos tenemos sabes que lo único que hemos avanzado que ahora se aceptó con el móvil pero pero seguimos siendo el problema de las putas moscas a ello donde vivo hay un río al lado de mi casa me cago en dios con las putas moscas cuando llega el frío como se meten en casa y no hay quien las saque coño ya bueno era un vídeo un vídeo para youtube explicativo de cómo veo yo este vídeo le va a gustar a la gente porque me lo preguntan mucho que qué hacer desde el post ciclo para que hacer en posibilitar bueno primero quiero aclarar que post ciclos como tal voy a entender como post ciclo esto de que llega se corta pero toma que lo decimos estamos y género naltrexona los más avanzadillos si algunos hacen como antiguamente pues tomarán clenbu pensando en su anticatabolismo y demás etcétera etcétera hablo de ese tipo de post ciclo vale porque digo esto porque bueno los post ciclos actuales por lo menos de según qué nivel y si tal no tiene nada que ver con esto y no me refiero ya al TRT o a la san cruz o no me refiero de eso sino que no lo mismo hacer un post ciclo como lo que acabo de decir o sea que se corta a pelo que hacer un ciclo con sal que hacer un ciclo con y jefe 1 y con gh y con insulina y con más cosas que hacer un post ciclo teniendo niveles bajo de testosterona y recuperando el eje que se puede hacer de hecho es lo que hacen es lo que hacen los endocrinos cuando una persona tiene problemas los tienen en unos niveles bajo de texto y con ciertas terapias pues sube la texto natural y demás si no me refiero a ese tipo de post ciclos que están un poco trampeados ni nada de eso me refiero que es un post ciclo total tracatra aunque en el otro caso también es decir una persona que en un post ciclo quiere utilizar gh insulina y jefe 1 y la madre que nos parió inverso todo eso nos llega a la potencia que llegan los anabolizantes vale normales siempre hablando de dosis todo depende de la dosis pero bueno no hace falta que esté siempre preguntando en estas cosas que siempre veo los típicos comentarios absurdos de dependerá de la dosis depende la dosis vale un ciclo de 100 miligramos de primo pues no tiene nada tampoco que ver con 24 unidades de hormona al día no pero bueno todos sabéis a qué me refiero entonces puede valer para todo tipo para todo tipo pero sobre todo para esos post ciclos en los que joder pues que la gente se vea a pelo y tal vale bueno muchos de los problemas de los post ciclos hoy lo hago una persona muchos de los problemas de los post ciclos en realidad vienen por la sugestión que la gente sabe que tiene con los post ciclos es decir si las personas si no existiera la información y la gente no supiera cómo se tiene que sentir en un post ciclo muchos no sentirían nada en un post ciclo y por qué lo digo porque yo esto lo he vivido o sea lo he vivido cuando yo era joven yo no sabía qué cojones se tenía que sentir en un post ciclo nunca había hecho post ciclo no sabía que se tenía que sentir yo seguí entrenando igual comiendo igual haciéndolo todo exactamente igual lo único que dejas de ponerte y yo habrás que no de nada o sea yo seguí no tuve ningún problema no era más joven entonces bueno dolores articulares y tal no aparecieron pero no tenía ningún problema que sucede ahora que todo el mundo sabe lo que le viene encima lo magnifica y encima lo somatiza lo sugestiona sabes entonces no es que ahora me va a bajar la libido voy a entrenar más flojo no voy a tener tanto apetito voy a perder músculo ya no sé qué y curiosamente aprovechan todas estas autos de excusas pues para hacer las cosas mal vale este tipo ciclo pues no como entre no menos no esto no lo otros se han sugestionado si no supieran o sea es un efecto placebo negativo vale o sea si ellos siguieran pinchándose con viales vacíos que no llevarán nada en realidad solo aceite y ellos creyeran que llevan y siguieran haciéndolo todo bien seguro que no notaban ni el 90% de los efectos negativos que nota la gente los puñeteros por ciclos eso vamos lo aseguro fijo de hecho la gente está que empieza a tomar y ya el tercer día dice que nota un bulto detrás del pecho dice que nota que está saliendo acné dice que los chicos imposible porque estos procesos tardan más tiempo no no en tres días ya sucede no esas chicas que también las hay que toma cinco miligramos de oxa cinco miligramos de oxa sabéis lo que son cinco miligramos no porque nadie usa eso eso es una mierda eso es eso es como llover y que te caiga una gota en el pelo o sea no es nada pues bueno decir que ya al tercer día el clitoris lo tienen engrandecido a ver su gestión y ya está su gestión vas a tener un clitoris engradecido por cinco miligramos de oxa en tres días pero bueno ese es a lo que voy vale entonces cómo me comporto yo como creo que es lo más lógico comportarse y demás me apunto aquí esto es lo que hacía antes en los vídeos me lo apuntaba no lo que iba a decir sino el guión que tiene que seguir para no dejarme nada lo vamos a acostumbrar por hablar y ya está pero bueno para no entretenerme mucho pues voy a seguir el guión como hacía antiguamente la intensidad la intensidad tiene que ser la misma alta intensidad alta sería el fallo sería el fallo o sea intensidad alta la intensidad entrenar a intensidades del 50 por ciento no te sirve para nada al menos que quieras trabajar forzas resistencia otro tipo de cosas pero no la hipertrofia intensidad alta una serie al fallo es una serie al fallo con química y sin química una serie que queremos que estimule ciertas cosas y produzca ciertos cambios y tal tiene que ser igual o sea la intensidad tiene que ser la misma en mi opinión evidentemente si trucao haces 10 series al fallo pues sin trucao a lo mejor son tres pero son tres series al fallo no son tres series a medio fallo encima vale o sea es intensidad tiene que ser igual el volumen tiene que ser menos el volumen tiene que ser menos no tenemos la capacidad de regeneración de recuperación y de absorción de nitrógeno de antes por lo tanto me voy a centrar sólo en el entreno ya que otro vídeo para la dieta tenemos material para subir entonces la intensidad la misma pero el volumen menos menos vale ejemplos situación parece banca seis ejercicios las últimas dos series al fallo por ejemplo son 12 series total al fallo pues aquí chico bájalo a la mitad a la mitad a la mitad bueno ya está este este tiene negro siempre cualquier vídeo que escucha es ahí todo se está volviendo ahora el cabronazo bueno pues eso que os digo no el volumen yo lo bajaría casi que a la mitad en los músculos grandes y a un 60 70 por ciento los músculos pequeños lo bajaría la frecuencia la bajaría la bajaría también vale la bajaría de hecho yo siempre he dicho que en estos periodos a mí me ha ido muy bien dividir el entrenamiento el cuerpo en tres días un pulpus let por ejemplo no dividirlo en cuatro días hacer por ejemplo pues pecho bíceps palatrices hombro gemelo y muslo un ejemplo y entrenar tres veces a la semana de manera que hagamos todo el cuerpo cada diez días la gente dirá joder qué poco que es todo el otro recordad que no hay un sistema hormonal que esté haciendo que el cuerpo se recupere que esté haciendo que el cuerpo retenga nitrógeno ni que esté haciendo nada es decir tenemos el cuerpo hecho mierda tenemos que entrenar lo justo para mantener lo máximo posible no digo ya mantener mantener lo máximo posible y ganar olvidados o sea ganar olvidado la gente que quiere que su coche corta 300 caballos todo trucao pero que luego le quiten el trucaje o sea que corta 300 trucao hay a 500 caballos pero que luego le bajen normal a 250 caballos y encima querer que corra más es que es absurdo corta lo mismo es absurdo también intenta que corta lo más parecido a lo que corría antes pero luego no va a ser ni lo mismo ni de coña va a ser más entonces esto es lógico entonces este periodo es un periodo para mantener lo máximo posible y trabajar otras cualidades físicas como podría ser el ejercicio cardio circulatorio o actividades cardio respiratorias y demás para mejorar la salud de ese sistema ya que las que que la masa muscular no es un momento para tratar de hacer que crezca y normalmente la gente en estos casos dice joder pero si encima dejas de entrenar pues entonces tienes menos estímulo pues entonces vas a perder más músculo esta gente siempre es la misma que te hace la asociación de no es que si estás tomando tendrás que tomar más para aprovecharlo o sea si estás tomando tendrás que entrenar más para aprovecharlo entonces cuando hay que entrenar menos o sea cuando hay que entrenar menos nunca siempre es más cuando estás en podciclo porque estás en podciclo para no perder y cuando estás en pleno auge porque estás en pleno auge pues la lógica indica que cuando el sistema hormonal está alto y el cuerpo se recupera y tiene anabolismo entrenar más que cuando el cuerpo está me he caído vale esto es de cajón pero la gente no piensa mucho de cajón la gente cuando hablo de la gente que nadie se está ofendido me refiero en general vale que al final con los años me estoy volviendo súper cuidadoso la forma de hablar y aquí ninguno somos gilipollas sabéis habrá gente que esté escuchando esto y que sea de esos tontos que dice es verdad pues o sea de esos tontos que dice no es que hay que entrenar más cuando se toma pero luego dice no pero es que ahora que estás en post para mantener hay que entrenar más y esos ni siquiera se van a dar cuenta que están pensando una gilipollas seguirán con ese sesgo ahí pensando eso y ya está pero para la gente que si le gusta razonar un poco más pues yo creo que entendéis que es lógico vale que es lógico además esto siempre lo podéis ver con la urea siempre lo he dicho urea y creatinina entonces menor frecuencia haría también sabes pero la frecuencia la haría menor no es tanto por el tema muscular porque ahí ya hemos bajado el volumen no es ya tanto por el tema muscular sino es por el tema articular vale o sea después de utilizar química el colágeno se va perdiendo se va perdiendo las articulaciones pierden colágeno y lubricación entonces las articulaciones muchas partes de ellas solo se lubrican por el líquido sinovial que es muy pobre en nutrientes y lubrica muy despacio o sea lubrica se genera muy despacio y demás entonces normalmente el músculo siempre progresa y se recupera más que las articulaciones entonces darle más descanso a esas articulaciones también vale la densidad yo la aumentaría precisamente lo que acabo de decir de las articulaciones yo aumentaría la densidad ¿por qué? porque si haces el trabajo en un menor tiempo utilizan menos peso si utilizan menos peso las articulaciones sufren menos al final las articulaciones no sufren por cada 10 repeticiones con 100 kilos o 12 repeticiones con 100 kilos 12 repeticiones tienen más sobreuso muy a la larga sí que sufren más pero bueno me refiero a la corta lo que sufren es si en vez de hacer 10 con 100 te haces 5 con 140 ahí sí que sufre más la articulación ¿vale? en las cargas máximas en los pesos grandes en las elevaciones de peso ¿vale? más que no en la repetitividad de esos pesos aunque también existe el sobreuso ¿vale? como digo, miente abierta ¿vale? o sea no puedo estar especificando todo entonces le metería más densidad descansaría menos aparte también como en este periodo a mí me gusta que la gente trabaje el sistema cardiorespiratorio porque ese no necesita de testosterona para progresar ¿vale? o no en niveles grandes entonces trabajar este sistema cardiorespiratorio te hace trabajar otra cualidad, te hace ganar en salud te hace tener un mejor sistema que ojo, tener un buen sistema cardiorespiratorio la gente se piensa que para que el músculo te crezca no vale para nada pero sí que te vale tú te recuperarás entre series según sea tu forma física si tu forma física es una puta mierda que no eres capaz ni de andar pues cuánto necesitas entre peso muerto y peso muerto y si andando tafisias pues no es igual ¿vale? entonces reduciría, o sea aumentaría la densidad ¿vale? para manejar menos pesos y luego utilizaría otro tipo de técnicas en este periodo quizás utilizaría otro tipo de técnicas que no se basen en el estrés mecánico ¿vale? el estrés mecánico al final, por ahí he escuchado el otro día que el estrés mecánico eran las repeticiones que se hacían a un ritmo lento esto es mentira ¿vale? el estrés mecánico tiene que ver con la ley de contracción de Hinneman y el estrés, excepto las contracciones excéntricas que esa ley de contracción muscular de Hinneman no funciona ¿vale? y los movimientos balísticos tampoco que ni más ni menos el estrés mecánico aumenta cuanto mayor es el número de fibras que le da decir hueón que le está pasando es un número de fibras y a casi 9 días y a casi 10 días entoncesEpads